Bueno, Sandy, el empate que se suma, ¿qué significa para usted este resultado? Nosotros vinimos a buscar el triunfo, lo tuvimos hasta el final y por un error nuestro no nos llevamos los tres puntos, pero bueno, venimos a buscar un buen resultado y creo que lo logramos. Bueno, ¿fue el juego que buscaron? ¿La cancha decidió? No, obviamente no fue lo que buscamos, la cancha está en mal estado, no se podía jugar, pero bueno. Bueno, fue más gacha que otra cosa. Bueno, no hay excusa, ¿no? No hay excusa, porque la cancha era para los dos, así que vamos a buscarlo ya ahora. Bueno, Sandy, a ver, el estadio de Bicentral, ustedes se hacen fuertes, son invictos, ¿cree que van a hacer una diferencia ahí en el estadio? Yo creo que sí, yo confío en mis compañeros, la gente que tenemos del medio campo para adelante, que juegan bien, y yo confío en ellos y que vamos a poder lograr la clasificación. Queda demostrado que el interior es duro, ¿no? Sí, como siempre, el interior es duro, es difícil venir para acá, ellos te lo hacen difícil también, tienen un juego bastante sucio, pero bueno, vinimos a buscar el triunfo y bueno, no llevamos un buen resultado. ¿Cómo te sentiste haciendo la dupla ahí con Nico? Bien, muy bien, Nico habla mucho, me acomoda, trata de acomodarme siempre, así que bueno, me siento muy bien con él. Muchas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.